Mujer alma, ama tu cuerpo El territorio que habitamos en este tiempo Mujer alma, ama tu tierra El territorio que habitamos en este tiempo Un 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova, a sus 26 años, a bordo del Vostok 6, va al espacio. Es la primer mujer cosmonauta de la historia que llevó el camino a otras que hoy cuentan su historia. ¿Estás escuchando? Valentina va al espacio por Radio Vostok FM 93.9, Santiago del Estero, donde las organizaciones, feministas, colectivas y autogestivas, tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos. Bueno, bienvenides, ¿cómo están? Bienvenides a este tercer programa de la segunda temporada de Valentina va al espacio, este programa feminista y con perspectiva de género de Radio Vostok 93.9. Estoy aquí con mis compañeras, Sayen y Sol en el control. ¿Cómo están, chicas? Hola, Fati. Hola, Sol. ¿Cómo están? Sol está allá atrás en la parte de controles. Y bueno, acá estamos en el tercer capítulo de Valentina va al espacio de segunda temporada, encarando este capítulo que hemos llamado Feminismo y Salud. Queremos abordar este tema desde las diferentes aristas de lo que es la perspectiva de género, saber qué es lo que... a qué nos referimos cuando hablamos de salud. Queremos hablar de los derechos reproductivos, de derechos sexuales, también un poquito sobre educación sexual integral. Y bueno, nos vamos a referir a nuestros cuerpos, nuestras vidas. Así es, y más allá de nuestras opiniones personales, están los derechos y las posibilidades que tenemos las mujeres y disidencias en relación al acceso a la salud. Sabemos que, bueno, que somos muy pocas las que tenemos el privilegio de tener acceso a la salud. Es decir, que contamos con una obra social, que podemos ir al médico, que podemos tener cierta información y cierto acceso a los distintos dispositivos y los distintos métodos anticonceptivos y demás. Y también información que tiene que ver con la salud, que, bueno, que tiene que ver con las mujeres, como lo es la depresión, la información sobre menstruación, sobre aborto, sobre planificación familiar. Así que, bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy, no solamente lo que nos atraviesa a las mujeres, sino a todas las diversidades, ¿no? Así es, Fati. Mira, hace poco estuve leyendo un informe del Fondo Población de las Naciones Unidas que daba cuenta de cómo colapsó el sistema de salud actualmente. Bueno, esto es de público conocimiento a nivel global. El sistema de salud está colapsado a causa de la pandemia. Y esto quiere decir que hay muchísimas mujeres que anteriormente accedían a los anticonceptivos, bueno, diferentes métodos anticonceptivos, de alguna forma, ya sea por el sector público o por el sector privado. Pero ahora está la limitación, que además de que está colapsado el sistema de salud, también está la dificultad de que una por sus propios medios no puede llegar a la farmacia o se han cortado las cadenas de distribución de las droguerías, de las farmacéuticas. Entonces, a causa de todo esto, de la situación pandemia, llamémosle como global, ha disminuido el acceso, la posibilidad de acceso a lo que es la planificación familiar. En el año 1994 se llevó a cabo una Conferencia Mundial de la Población de Desarrollo en el Cairo, donde los países de América Latina y el Caribe establecieron como una base los niveles que tenían que tener las mujeres respecto a las necesidades de planificación familiar. Los estándares estaban subiendo a cabo de varios años, digamos, de 1994 hasta la fecha. Si bien esto se descontinúa en un periodo, desde el 2015 hasta hace poco, venían aumentando, es decir, que cada vez las mujeres tenían mayor acceso a los anticonceptivos por diferentes planes, por diferentes dispositivos, como decís bien, que instaló el sistema, el Estado, para que las mujeres puedan acceder. Las UPAs, digamos, te daban entregas gratuitas de anticonceptivos, te realizaban los chiquillos de salud y demás. Todo esto está decayendo y en un panorama bastante alarmante. Sí, bueno, estos objetivos que recordamos que habíamos hablado en programas anteriores de los ODS, de los famosos ODS que planteaba la Organización Mundial de la Salud en relación a distintos objetivos que debían alcanzar distintos países, en el número 13 habla sobre salud y bienestar y se propone entre sus metas la reducción de la tasa de mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables en los recién nacidos y en los menores de 5 años. También, bueno, garantizar el acceso universal a los servicios de salud en relación a anticonceptivos y sobre todo a evitar también las muertes por abortos clandestinos. Sabemos que, bueno, cerca de 47.000 mujeres mueren cada año a causa de aborto inseguro, seguro, es decir, que el aborto existe, que de esto tenemos que hablar, el aborto está, las mujeres abortamos, nada más que lo hacemos, bueno, en la clandestinidad y también son muy pocas las mujeres que tienen acceso a información y a realizar también un aborto seguro, ¿no? Ya sea por falta de información o por falta de acceso también a, bueno, por medios económicos a acceder a un aborto seguro. Sí, Fati, bueno, esto la verdad que es una realidad, que es la única forma de cambiarla es teniendo la información y haciendo que el Estado regule de cierta manera, es por eso que estamos pidiendo que sea ley. Algo muy importante que me olvidé mencionar sobre el tema de este informe, como para ver un valor, más o menos, 20 millones de mujeres estarían sin poder acceder a los anticonceptivos por razones de pandemia. Ese es el resultado de conclusión final de este estudio al que estábamos haciendo mención, que también prevendría 143.000 embarazos no intencionales. Es decir que todos esos embarazos no intencionales van a derivar en un porcentaje que está estimado en el estudio. Este estudio podemos poner el link en la cajita de acá de YouTube para que lo lean. Y ahí pueden ver también en la plaquita los diferentes... Los valores que derivarían, digamos, todos esos embarazos no deseados en un gran porcentaje de abortos. Y eso a su vez derivaría, por misma causa que acaba de explicar Fati, en muertes, muertes evitables. Porque realmente si se pudiera acceder a un aborto seguro, se evitaría la muerte de tantas mujeres. Y también, a consecuencia, un montón de niñas que quedan sin madre, ¿no? Bueno, sí, y hablando también sobre COVID-19, sobre coronavirus, este tema que ha invadido los medios de comunicación y que ha invadido también la opinión pública en la sociedad, queremos mencionar que también en relación a esto, cuando estamos bombardeados por una sola información, nos olvidamos de otros temas. Entonces, también este programa para nosotros, en algún punto, es un espacio militante porque entendemos que es un espacio que nos damos para poder hablar de algunos temas que no estamos hablando actualmente en los medios de comunicación, como lo es la platicación familiar, los anticonceptivos, cuál anticonceptivo elegir, cómo puedo acceder a ellos. Y también hay cuestiones que son muy básicas, que tienen que ver con la educación sexual, la educación sexual integral, la famosa ESI, que es algo que se habló, que estuvo en tema hace unos cinco años atrás, todo el mundo estaba hablando que es ESI, que es ESI. Y hoy por hoy, bueno, las nuevas formas de educación, la teleeducación y todo esto, fuerzan de cierta manera a nuevas formas de ESI también, ¿no? cómo se está dando hoy por hoy, la educación sexual. Bueno, y también, bueno, hablando de estos temas que en muchas familias tampoco se hablan porque se entiende, digamos, que son como los temas tabú, ¿no?, sociales. Sí. Así que, bueno, nos damos este espacio en este capítulo número 3 para poder hablar con distintas compañeras sobre estos temas. Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos, los cuales son reconocidos a todas las personas sin distinción por el solo hecho de serlo. El derecho a vivir una vida sexual y libre de violencias, sin discriminación, sin riesgos, son nuestros derechos sexuales, el derecho a que sea respetada nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, a percibir información adecuada, a poder decidir con quién tener relaciones sexuales o no, a tener acceso gratuito a métodos anticonceptivos, a conocer acerca de enfermedad de transmisión sexual, a conocer acerca del consentimiento. Todo esto forma parte de los derechos sexuales. Como correlato, encontramos a los derechos reproductivos, lo cual es la facultad de decidir si tener o no hijes, cuántos, con quién, cada cuánto tiempo. Y también se hace referencia al derecho al acceso a la salud. Durante el embarazo, parto y posparto. En el caso de que nuestra decisión sea la de no tener hijes, que esta decisión sea aceptada, sea respetada, no sea juzgada, y que se provean los métodos eficaces elegidos, que haya una información en el medio, que se brinde la información correcta, que haya un correcto asesoramiento, y que se brinde de manera gratuita, este es un método anticonceptivo, puede ser reversible o no reversible, y que sea a través del sistema público de salud, obra social o medicina prepaga. También aquí encontramos el derecho al acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, el cual debe ser libre y sin discriminaciones, y también si en el caso de que nuestra decisión sea interrumpir un embarazo y nos encontramos dentro de las causales del artículo 86, que esta decisión sea respetada y que el acompañamiento sea íntegro, respetuoso y afectivo. Mi nombre es Patricia Gómez, soy médica, coordinadora del consultor inclusivo para la diversidad afectivo sexual que funciona en el Hospital Independencia. Nuestro espacio se encarga de brindar un acceso a la salud de las personas del colectivo LGBTI, principalmente a las personas trans y sus familias, acompañándolas en los procesos de transición. En nuestro lugar de trabajo se respeta principalmente la autopercepción, lo que quiere decir que garantizamos el derecho a la identidad, el derecho a la no discriminación, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la libertad de expresión y sobre todo el derecho al acceso a la información. Creemos que los adolescentes que tienen una información adecuada sobre lo que es la identidad de género, es que pueden hacer uso de su autonomía progresiva y así ser capaces de decidir sobre su cuerpo y sobre su identidad. En el marco de lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio es que nos están realizando consultas presenciales en este momento, por eso te invitamos a que nos sigas por Facebook Consultorio Inclusivo Santiago del Estero. Hola, buenos días, mi nombre es Sael Guadrelli, mi función es como acompañante terapéutica y promotora para la salud. Bueno, un poco contarles cómo surge esta apropiación en el sistema de salud. Fue impulsado obviamente por las organizaciones de la sociedad civil junto, trabajando articuladamente con organismos del Estado como por ejemplo la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, entre otros organismos del Estado. Básicamente nuestro trabajo junto a mi compañera María Marcela es muy importante venir al consultorio y pertenecer al consultorio como dos mujeres trans, como siendo las caras visibles, por así decirlo, porque bueno, sabemos de la problemática y toda nuestra construcción y nuestra capacitación que tenemos para poder abordar diferentes temáticas sobre toda la comunidad LGBT y sobre todo el acompañamiento, el trabajo de teleno que hacemos con las compañeras trans y trans. Hemos tenido ahora en el contexto de la pandemia, digamos, mujeres en situación, mujeres trans en situación de calle. Entonces, articulando con el consultorio y con el hogar de protección integral a personas víctimas de violencia, se les ha dado, digamos, un recuerdo a una de ellas. Entonces, eso ha sido un trabajo. La idea, digamos, de que las organizaciones civiles formen parte del consultorio, se apropian del espacio de salud y que estén activamente, es porque a través de ellas nos enteramos cuál es la realidad que tiene esta población, cuál es la problemática que tiene. Porque si nosotros, los médicos, los profesionales de salud estamos encerrados solamente en el hospital, no vamos a tener la llegada que debería tener la comunidad en general. Entonces, por eso es que el rol que están cumpliendo las compañeras trans desde las organizaciones es fundamental para enterarse y para atraerles. Son el nexo que tienen, porque muchas veces las mujeres trans, sobre todo, han sido estigmatizadas y maltratadas anteriormente en los servicios de salud. Entonces, hoy en día, se quieren, digamos, al ver compañeras que han tenido el mismo recorrido personal que ellas, que son accesibles, son amorosas, digamos, y están dentro del hospital, se sienten más seguras y se sienten con más confianza para poder plantear lo que les pasa y para poder acercarse sin miedo, digamos, a ser maltratadas en un espacio como este. Mi nombre es Marianela Ávila, soy licenciada en obstetricia y especialista en salud social y comunitaria. Agradecida de compartir este espacio donde podemos hablar de la salud y en especial de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva. En este momento me encuentro trabajando en el ámbito de la salud pública, en un centro de atención primaria de la salud, donde es importante conocer y difundir lo que se hace dentro de este centro de salud para el abordaje de las consultas en salud sexual, donde las personas que llegan a la consulta son atendidas por un equipo interdisciplinario capacitado y entrenado desde una mirada integral, desde la perspectiva del género y el derecho. Es por eso que es muy importante que las personas que acudan a este lugar se sientan respetadas, porque les tratamos de brindar una información adecuada a cada necesidad, a cada persona que trae sus dudas y poder orientar. Y también poder ofrecer la accesibilidad a todos los métodos anticonceptivos que presenta o que nos entrega el programa de salud sexual a nivel nacional y que llega a nuestra provincia desde el año 2004. Y es por eso que nos abocamos a trabajar fuertemente en esta temática, no solamente dentro del centro de salud, sino también articulando con diversas instituciones educativas, ya sea escuelas secundarias, primarias, nivel inicial, para trabajar con la educación sexual integral. Como así también se trabaja en el abordaje de la prevención del embarazo en la adolescencia, ya que en nuestro centro de salud contamos con los asesores del programa ENIA para la prevención del embarazo en la adolescencia. Esto es muy importante que se sepa que, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde las consultas presenciales han sido más difíciles de poder conseguir, se ha establecido en nuestro centro de salud canales de comunicación accesibles, ya sea a través de un WhatsApp o de un mensaje o de la página del Facebook, donde las personas puedan dirigirse y sacarse las dudas acerca de la salud sexual. Como así también el Ministerio de Salud de la Nación sigue poniendo a disposición la línea de salud sexual que tiene alcance nacional y gratuito, la 0800-223-4444, donde en cualquier punto del país puedes hacer tu llamada, serás atendida por un personal entrenado y capacitado en el tema y puedes reorientar tu consulta. No dudes en llamar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Luna, soy profesora en Educación para la Salud y propongo hacer una breve reseña con respecto a la Ley 26.150, Ley de Educación Sexual Integral. Esta ley ha sido sancionada en el año 2006. Establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en las instituciones educativas, públicas, de gestión privada y estatales en todos sus niveles. Además, abarca aspectos muy importantes sociales, psicológicos, éticos, afectivos y biológicos. Esta ley está atravesada por cinco ejes, por eso podemos decir y hablar de integral. Estos cinco ejes, el primero tiene que ver con la perspectiva de género, el segundo con valorar la afectividad, el tercero con el ejercer nuestros derechos, el cuarto que tiene que ver con fomentar actitudes responsables y el respeto a la diversidad y por último, el cuidado de nuestro propio cuerpo y del ajeno. Es así que esta ley también incluye lineamientos curriculares que han sido aprobados en el Consejo Federal de Educación. Estos contenidos deben ser científicos, adecuados y actualizados. Principalmente, tienen que ser acorde a la edad evolutiva del estudiante. Y después, con respecto a esta cuestión de los lineamientos curriculares, estos contenidos y estos lineamientos crean un piso en donde permite convocar a un espacio, propiciar a un espacio de aprendizaje donde tanto los educadores, las educadoras y la institución juegan un rol muy importante para la igualdad y también desde la responsabilidad. Bueno, por último, me gustaría agregar con respecto a la educación sexual integral que establece el cumplimiento en las instituciones educativas con respecto a disposiciones específicas, como, por ejemplo, y me voy a detener un momento, en la ley 25.673, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Por qué me detengo aquí? Porque estamos hablando de educación sexual, hablamos del derecho a la educación, entonces hablamos del derecho a la salud. El derecho a la salud, hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es necesario hacer referencia a la promoción de la salud y también hacer referencia, como, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos en el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Los métodos anticonceptivos, es necesario conocer su clasificación, sus beneficios, sus riesgos y muchas veces uno los desconoce. Entonces, ahora voy a hacer mención de algunos, como, por ejemplo, los métodos de barrera, los preservativos femeninos y masculinos, los métodos hormonales, los anticonceptivos hormonales combinados, los inyectables, su parche subdérmico, las pastillas, también de los quirúrgicos, la ligadura de trompas de falope de la mujer y la vasectomía de los hombres, de anticonceptivos químicos, óvulos, cremas, también de métodos intrauterinos, como la colocación del DIU, y también anticoncepción durante la lactancia y el método anticonceptivo hormonal de emergencias, específicamente de emergencias hablamos, ¿no? Y es necesario un acompañamiento del equipo de salud para una decisión, a la toma de decisiones autónomas de lo que uno quiere elegir y estar seguro. En este contexto de pandemia, en este contexto sanitario que estamos viviendo, quizás uno pueda tener alguna duda y necesita evacuar esta duda y existen números de teléfono exclusivamente 1-0800-222-3444 que pueden hacerse consultas y sus horarios son de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos y feriados de 9 a 18. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al programa Valentina Valespacio. Mi nombre es Valeria Lazarte. Soy integrante de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir Regional Santiago. Integramos la Red de Docentes Nacional por el Derecho al Aborto y también somos integrantes de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. La campaña tiene tres consignas que dos de estas consignas ya son ley y la tercera dentro de poco, esperemos que así sea, en este recorrido que tiene 15 años de la campaña, las consignas son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Dentro de este espacio de lucha, nuestro rol docente es justamente garantizar derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y para garantizar esos derechos, la ESI viene a abrirnos las puertas para trabajar sobre estos temas transversales que son la educación sexual integral y desde la educación sexual integral, transitar cada espacio áulico en los diferentes niveles educativos, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. La red está integrada por docentes de la provincia, en Santiago del Estero de la provincia y a nivel nacional de toda la Argentina. Hay docentes del interior de la provincia, conformamos diferentes regionales y somos muchísimas docentes las que hoy estamos trabajando y articulando con otras organizaciones feministas. La red de docentes no solamente trabaja en las escuelas, que es nuestro territorio de militancia, porque nosotros tenemos que la ESI no solamente se enseña, sino que la ESI se milita. Entonces, no solamente militamos la ESI en las escuelas, sino también lo hacemos en otros espacios posibles. Nos capacitamos, capacitamos y trabajamos con otras organizaciones feministas y con otras redes, las redes de profesionales de la salud, las redes de abogadas feministas y otras organizaciones civiles con las que trabajamos activamente justamente para garantizar derechos. Todas las herramientas que nos sirvan a nosotros para garantizar derechos son herramientas que utilizamos en este proyecto. Básicamente, nuestro rol como docentes en este contexto de la campaña es sacar el aborto de la clandestinidad pedagógica. Los contenidos de la ESI, que varían muchísimo desde el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, pueden variar desde hablar, por ejemplo, hablar de autoestima, hablamos de ESI, hablamos de roles de género, estereotipos de género, hablamos de ESI, pero también hablamos de ESI cuando hablamos de aborto. Y en estos contenidos aparece la interrupción legal del embarazo, explicando cuáles son las causales, las causales que hacen legal al aborto en la Argentina, que se encuentran en el Código Penal, y el fallo FAL viene a aportar también la normativa vigente. Los docentes y las docentes no somos objetores de conciencia, por lo que nosotros no podemos decir, yo no voy a dictar ESI porque no estoy de acuerdo. No somos objetores de conciencia, por el contrario, somos agentes del Estado, por lo tanto, somos garantes de derechos. Y en esto de brindar garantía de derechos, la ESI viene a poner en tela de juicio, la ESI no solamente son contenidos curriculares, es mucho más que contenidos curriculares. La ESI viene a garantizar derechos. La Ley de Educación Sexual Integral viene a garantizar todos esos derechos que nos han sido negados, nos han sido negados a nosotros, y hoy viene a poner en tela de juicio desde el nivel inicial, el nivel primario, incluso el nivel secundario, cada nivel va a ir complejizándose un poquitito más en la ESI, complejizando a nivel de contenidos y a nivel de transversalidad. Porque insisto en esto, que la ESI puede trabajarse en cualquier espacio curricular de manera transversal. No es que la ESI se enseña en un solo espacio, sino que se puede variar y en la multiplicidad de contenidos. La ESI también viene a sacar y a poner en tela de juicio esto que nosotros, en estas consignas con las que nosotros también luchamos, las niñas no madres. Porque no existen las niñas madres. Existen niñas obligadas a parir, existen niñas obligadas a gestar, y esto que, de acuerdo a nuestro código penal, es un caso de tortura, digamos, porque está violando todo lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No existen niñas madres. La ESI viene a poner en tela de juicio de algún modo, porque detrás de, de acuerdo a lo que los antiderechos consideran el milagro de la vida y que una niña de 11 años o 10 años tenga un bebé, tenga un hijo, ¿sí? Detrás de ese contexto, porque una niña no debería ser madre, existe un abuso sexual encubierto. Entonces, la ESI viene a poner en tela de juicio, viene a hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una infancia más libre de derechos, ¿no? Y en la adolescencia, la ESI viene a replantear todas las cuestiones que empiezan a brotar en la adolescencia, el placer, que muchas veces del placer no se habla. La ESI viene a sacar todo aquello, todo aquello que los cuerpos necesitan hablar, ¿no? Dejamos de hablar solamente de una educación sexual reproductiva, porque también está la educación sexual no reproductiva, que es la que a nosotros nos interesa, que las adolescentes y los adolescentes puedan vivir su sexualidad plena completamente con libertades, que tengan libertades para ejercer su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Nosotras trabajamos con muchas organizaciones feministas, sobre todo, porque entendemos que la educación tiene que ser una educación pensada desde una pedagogía feminista, ¿no? Entendemos que una pedagogía feminista es una pedagogía que está atravesada por el amor. La ESI viene a eso, viene, podríamos hablar muchísimo, ¿no?, de los contenidos de la ESI, de cómo se trabaja la ESI, pero básicamente y para cerrar, podría decir que la ESI viene a eso, viene a brindarnos derechos, viene a darnos libertades y viene sobre todo a construir vínculos con nuestros estudiantes, con las estudiantes, viene a construir vínculos incluso con la propia familia. La ESI nos da garantías de derechos y la ESI nos da libertad libertad a decidir. Muchísimas gracias, les mando un abrazo grande y vuelvo a insistir con esto que la ESI construye sentidos y somos sujetos atravesados por el amor. Gracias, compa, la verdad, muy interesante lo que dicen, realmente es información de primera mano de las chicas, de las chiques que están en el campo de acción y que nos hacen llegar esta información básica porque si ustedes quieren indagar un poco más ya saben dónde hacerlo, si necesitan ayuda, bueno, están todas las medios de contacto. ¿Estás escuchando? Valentina va al espacio por Radio Vostok FM 93.9 Santiago del Estero donde las organizaciones feministas, colectivas y autogestivas tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos. ¡Gracias! 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 Cuando vas a venir, hay algo que me estoy guardando Hay algo que te quiero decir, hay algo que va madurando Dentro de mí crece buscando el sol, mirando el cielo va girando Son como telas multicolor, las hojas que van adornando el porvenir Porque hay algo que no se parece a nada más Algo nuevo será, como lo que soñamos Porque siempre hay algo que no se puede explicar Imposible decir, al menos para mí Cuando vas a venir, hay algo que me estoy guardando Hay algo que te quiero decir, hay algo que va madurando Dentro de mí cuando vas a venir, hay algo que me estoy guardando Hay algo que te quiero decir, hay algo que va madurando Dentro de mí Y no es que no me muevas, estoy mirando como gira todo en torno a vos Y las cosas van pasando, yo sigo aquí confiada que se viene lo mejor Y no es que no me muevas, estoy mirando como gira todo en torno a vos Y las cosas van pasando, yo sigo aquí confiada que se viene lo mejor Cuando vas a venir, hay algo que te quiero decir, hay algo que va madurando Dentro de mí cuando vas a venir, hay algo que me estoy guardando Hay algo que te quiero decir, hay algo que va madurando Dentro de mí Auspician este programa Seguimos y Uno de los temas que nos es recurrente En los diferentes programas de Valentina Valespacio Es el tema del aborto En este capítulo en particular que hablamos de salud Es imposible que nos lo traigamos a colación Y lo que marcábamos antes La cantidad de mujeres que mueren en abortos clandestinos, inseguros Y ni hablar de que son muy pocas las que acceden a un aborto seguro Por cuestiones económicas Ni hablar de las que acceden a un aborto legal Que prácticamente es inexistente Así que bueno, hablando de esto vamos a recordar las distintas acciones Porque recordemos que también la semana pasada Se estuvieron haciendo acciones por el aborto legal seguro y gratuito Y sobre todo para que vuelva discusión en el ámbito político Vamos a repasar en videos Algunas acciones de las compañeras, de los compañeros En toda la Argentina Pero también en nuestra provincia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Somos parte de una grupa aquí en Santiago del Estero que nos llamamos Socollo Rosa, Santiago del Estero y que a su vez esta grupa forma parte de Socollistas en Red, que somos una grupa de mujeres feministas que estamos en todo el país y lo que hacemos es dar información sobre cómo puedan acceder las personas con capacidad de gestar, cómo pueden acceder a un aborto seguro con medicación y acompañamos ese proceso. ¿Cómo trabajamos? Nosotras contamos con una línea pública que es el primer contacto que tenemos con las chicas que llaman. En ese primer contacto recabamos algo de información general sobre su estado general de las chicas y después ahí sí ya pasamos ese contacto a otras compañeras en la que le brindan, a modo de tallercito le decimos nosotras, le brindamos toda la información sobre cómo acceder a un aborto seguro, a un aborto cuidado, a un aborto feminista usando medicación. En ese encuentro que tenemos, que bueno, antes de la pandemia eran encuentros en espacios públicos, ahora en épocas de pandemia lo estamos haciendo todo virtual, también en ese espacio generamos, en ese encuentro tenemos una herramienta que le llamamos protocola, un formulario, un formulario, una ficha por decirlo de alguna manera que nos sirve para generar información y conocer cómo es la situación de su salud integral, de la persona que nos contacta, sobre su contexto socioeconómico, como para conocer su contexto general. En un segundo momento ya hace más diferencia al acompañamiento y a los asesoramientos que le podemos dar a las chicas y un tercer momento que es en el control post aborto. Nosotras las acompañamos a las chicas desde ese primer contacto cuando llaman a la línea pública hasta el proceso de control post aborto. Nosotras como Red, nuestro objetivo es que las mujeres pasen sus procesos de la mejor manera posible y para nosotras esa mejor manera posible es de que sean de una manera segura, o sea, brindando información segura que está basada en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en lo que dice el protocolo de interrupción legal del embarazo a nivel nacional y también en los años, digamos, de experiencia como Red, toda esa información también la volcamos en ese momento, ¿no? Y también decimos que la mejor manera de que las mujeres pasen este proceso de aborto es de una manera cuidada, de hacer el tratamiento de una forma en que ella pueda estar atenta a su cuerpo, que no esté atenta a otras cosas, o al cuidado de sus hijas, o a la cocina, o a los quehaceres, digamos, de la casa, sino que tenga ese tiempo para dedicarse a ella, para dedicarle tiempo a observar su cuerpo, ¿no? Y de esa manera ella se está cuidando, se cuida, entonces nosotras la podemos cuidar, eso nos permite acompañarla, ¿no? Nos brindamos también a esas mujeres en el amor, muchas veces esas mujeres están solas, no tienen a quién contar de este proceso. Decimos también que esa mejor manera posible es que esos abortos sean de una manera libre, que las mujeres puedan elegir a dónde quieren pasar sus procesos de aborto, y también decimos que las mujeres puedan elegir quién las acompaña en ese momento, ¿no? Alguien con quien ellas, otra vez reforzamos esto, que ellas se sientan cómodas. Las estrategias que nos hemos dado en este tiempo de pandemia, a nivel nacional y a nivel provincial, tienen que ver en que para no dejar de brindar información y acompañar a las mujeres, lo que hemos hecho es dejar de tener estos encuentros presenciales con las mujeres y pasar todo a través del teléfono, a acompañar y a brindar la información con una llamada telefónica. También nos hemos dado estrategias de difusión que tienen que ver con campañas audiovisuales, se han hecho cuatro videos donde se muestran en cuatro puntos diferentes de la Argentina, digamos, cómo funcionamos como socorristas. Hemos generado un festival virtual por el aborto legal libre y feminista. A nivel nacional hemos hecho una recopilación de material que tiene que ver con relatos de las mujeres a quien acompañamos, se llama una campaña Abortarte en Cuarentena, contanos tu experiencia. Hemos reforzado a nivel nacional y a nivel provincial las articulaciones con el sistema de salud. En cuanto a eso, nosotros aquí en Santiago del Estero hemos afianzado esta articulación con el programa de salud sexual y procreación responsable, a través del cual, digamos, han podido acceder muchas de las mujeres y las personas con capacidad de gestar que han llegado a nosotras, han podido acceder a una interrupción legal del embarazo en el sistema público, en un hospital. Toda esta información la sistematizamos y los datos que les podemos compartir es que desde enero al 30 de junio de este año, del 2020, hemos acompañado a nivel nacional 8.967 personas con capacidad de gestar, de las cuales el 64% fueron en contexto de pandemia. En Santiago del Estero, desde enero hasta agosto de este año, hemos acompañado casi a 300 mujeres. Si querés abortar en Santiago del Estero y estar acompañada por socorristas en red, nos podés contactar al número de teléfono 0385-156-106940, es de la línea personal. También nos podés contactar por las redes sociales por Facebook y nos encontrás como Socorro Rosa Santiago del Estero. En Instagram nos encontrás como Socorro Rosa SGO y en Twitter Socorro SBE. Socorro Rosa Santiago del Estero Para el Espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así, pero seguí a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el Espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Y así perseguir a la felicidad Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz, en una sola voz, un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten Así perseguí a la felicidad Así perseguí a la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Es el... Una sola voz, un sentimiento Y que ese grito limpió nuestro viento La, 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 la Gracias. Aquelarre, tienda de aromas 385-594-6688 La Sacha Psicóloga, autoconocimiento femenino Lorena Juárez, psicóloga transpersonal Que acompaña a mujeres en sus procesos de autoconocimiento Tejiendo un colibrí, creaciones del alma Creando juegos y aventuras con hilos de algodón Contactala al 3548-584-510 Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa Pero no sin antes hablar de este tema que nos impacta a las mujeres Desde un lugar muy particular que es la salud mental Queremos saber que este otro tema de la salud mental También es un tema tabú Como que la mayoría lo pasa de largo No se habla de depresión, no se habla de ansiedad Que es algo que está inserto en nuestra sociedad Lo cotidiano Y también traigamos a colación Que en épocas de confinamiento A las mujeres nos ha caído mucha responsabilidad No solamente en nuestras distintas labores Digamos, nuestros trabajos y demás Porque lo hacíamos dentro de la casa Sino que también confluía el trabajo La tarea del hogar, la crianza de las hijas Ha sido un contexto, la verdad, muy desfavorable Para las mujeres y las disidencias Y en este sentido también ha impactado Sobre la salud mental de las mujeres Creo que eso hay que empezar a hablarlo en esos términos Bueno, también me gustaría aprovechar esta oportunidad Para invitarles a participar de lo que va a ser el cuarto foro de equidad y género Que va a ser modalidad online el próximo 16 al 19 de noviembre La sede física virtual es en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia Y esto está en el marco de lo que es el 15º Encuentro Iberoamericano de Sociedad Civil Pueden entrar en la página web EncuentroIberoamericanos.org Y participar Va a haber una discusión bastante amplia De más de 24 países Que van a estar participando de forma online Y es gratuito Bueno, vamos a escuchar a una compañera Que nos va a hablar sobre salud mental y feminista ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas Estoy aquí Hoy para conversar un ratito con ustedes Compartir algunas ideas Y dar un cierto testimonio Y que tiene que ver con la mujer Y la salud mental en tiempos de pandemia Soy licenciada en psicología Mi nombre es Natalia Oneto Vera Hablar de mujer y salud mental en tiempos de pandemia Implica en principio hablar de la mujer Desde los estudios de género Implica hablar de desigualdad Implica hablar de malestar psicológico en general Y también, ¿por qué no? Implica hablar de las posibles salidas Frente a estos malestares que sufrimos las mujeres Si pensamos desde una perspectiva decolonial En particular, cómo impacta en mujeres urbanas y mujeres rurales Y en las disidencias Incluso esta pandemia Especialmente si tenemos en cuenta Las situaciones de vulnerabilidad diferentes La desigualdad no solo a lo que tiene que ver con lo económico El empleo formal, sino en lo sanitario En lo sanitario y no solamente me refiero a lo médico Sino en especial a lo psicológico también Y a todas las especialidades dentro de lo que hacen a la salud pública Vemos que la pandemia de algún modo Ha venido a exacerbar estas vulnerabilidades estructurales, históricas Ha venido a marcar mayor desigualdad Y las mujeres se ven afectadas de un modo desproporcionado Consecuencia también, por supuesto, de los roles asignados al género A través de la historia y etcétera Las tareas de cuidado que se le atribuyen a las mujeres Por el solo hecho de ser mujer Más la exposición a lo que es, bueno, la precariedad Del acceso y del sostén de un trabajo digno Un trabajo en blanco y etcétera Van marcando y exponiendo a las mujeres A una mayor desigualdad en general Y de algún modo Ahí tenemos que empezar a hacer ciertas diferenciaciones Porque esta desigualdad tiene que ver con Una mujer que va a trabajar desde tres ámbitos Uno por ahí está acostumbrado a pensarlo Desde el ámbito público y privado Es decir, en el ámbito público La mujer que sale a trabajar Y hace en pandemia que ha tenido que salir Como quienes trabajamos en salud pública Y se han definido trabajadoras En este caso esenciales O también trabajadoras de la fuerza de seguridad Y etcétera También tenemos el trabajo en el hogar Que vendría a ser dentro del ámbito privado Debería ser destinado para el descanso Pero la mujer lo tiene asignado al cuidado De las tareas Entonces hablamos de una desigualdad En el reparto de tareas Que genera no solo esta brecha Entre lo público y privado Sino nos genera a la mujer Mayor carga en cuanto a un ámbito Que es el doméstico Donde tenemos básicamente Que dedicarnos a trabajar No remuneradamente En la atención de Por ejemplo En el caso de las mujeres Que sean madres De los hijos Del hogar Más allá de la tarea Ya sea virtual O que hayamos tenido que salir a hacer Afuera de la casa Esto se va agravando Se va agravando en pandemia Y no solo tiene que ver Con la atención Y el cuidado Y estas tareas Sino también hay que pensar Que el sector sanitario En general Vemos en las estadísticas Que es un sector Que tiene mayoría mujeres ¿No? Entonces ¿Cómo hemos venido cuidando A estas mujeres Que trabajan En el ámbito público En el ámbito privado Y en el ámbito Doméstico No remunerado Que sería un trabajo Extra Llegamos al final Y bueno Antes de despedirnos Quisiera que Podamos tomarnos Unos minutitos Y pedir Bueno Aquí con las compañeras Desde Valentina Valespacio Y creo que Aunadas en la voz De todas las mujeres De Santiago del Estero Pedimos justicia Por Marisol En el último Fin de semana Fin de semana Este pasado Bueno Sabemos que Se cobró El femicidio Se cobró La vida de una compañera De Marisol Entendemos que Bueno Que también Al hablar de Acceso a la salud Y a la salud mental Sobre todo También Porque se han planteado Varias discusiones En relación a la muerte De Marisol A la desaparición Primero Y a la muerte Después Pero pedimos justicia No queremos Más muertes Por femicidios Ni una menos Y bueno Queremos la verdad Acciones políticas En relación A la violencia De género Y queremos Sobre todo Que Todas las mujeres Se aúnen Como dice Fati En una voz Con sororidad Y que se deje De juzgar Y revictimizar A la víctima Bueno Bueno Es necesario Hacer un cambio De sociedad Hacer un cambio Social Digamos Para 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 Seguir tratando Estos temas En ese camino Estamos Con Valentina Valespacio Pueden escucharnos Todos los miércoles A las 19 horas A través de Radio Vostok 93.9 Y no se olviden De suscribirse A nuestro canal De youtube Si quieren ver Los capítulos Anteriores La temporada Anterior Lo pueden hacer A través de nuestro Canal de youtube En Radio Vostok Y pongan Suscribir Ahí Denle click A la campanita Para el recordatorio De todos nuestros Programas Y si quieren Pueden buscarlo También En spotify La lista De podcast Están Todos los capítulos Anteriores Que sirven Como una buena Guía de consulta Recuerden Que este programa Es autogestivo Independiente Y si quieren Hacer un aporte Por www.radiobostok.com.ar Ahí también Tienen el enlace Para escuchar streaming La programación De la radio También es muy variada Buenísima La música Así que Les invitamos También si quieren Auspiciar Que nos puedan Mandar un mail O comunicarse Al Instagram Valentina Va Al Bueno Los dejamos Con un poco De música Y nos encontramos El próximo miércoles Coraza de piedra Piel de madera La luna me llega La noche me espera Cuánta cayeron Me dio de la niebla Cuántas Cuántas desaparecieron A cuántas Tragaron La tierra La vida Nos mata La prensa Desangra Gritamos Justicia Cuando se nos Callan Nos sacan Los ojos Nos pegan Con palos Nos abren Las piernas Se hacen Los sordos Nacimos Culpable Con todas Las cruces Nos miran De arriba Y apunta Con luces No a la iglesia No al estado Mi cuerpo Es mío Que les quede claro No a la iglesia No al estado Todo su aparato Con plis Es culpable Mi cuerpo Yo mando No quiero Tu ley Grita su nombre Ahora Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Su, 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 su Grita su nombre Ahora Grita su nombre Ahora No quiero Tu iglesia No quiero Tu estado Mi cuerpo Es mío Que les quede claro No a la iglesia No al estado Todos aparato Con plis Es culpable Mi cuerpo Yo mando No quiero Tu ley Mi, mi Mi cuerpo Yo mando Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Su, 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 su Grita su nombre Ahora Grita su nombre Ahora Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Su, 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 su Solas Grita su nombre Grita su nombre Grita su nombre Grita su nombre Ahora Tu, su, 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 su Tocan a todas No estamos solas No estamos solas Amén.